Y eso hace que cada vez nuestras comunidades se vuelvan más vulnerables frente a grandes intereses de empresas inclusive transnacionales según informaciones que tenemos. Por eso le estamos diciendo al mundo, ayúdenos con una propuesta de hacer que los páramos se protejan, que los ecosistemas se protejan, pero también que desmilitaricemos estas zonas y que les permitamos vivir a las comunidades en tranquilidad, en paz. Esa es una apuesta de la humanidad, poder vivir en paz. Los campesinos denuncian que el páramo ha sido militarizado para sacarlos de las tierras y entregar las reservas de agua dulce de Bogotá a empresas privadas. ¡Ahí están, esos son los que acaban la región! En el departamento del Casanare, en el oriento del país, los habitantes de municipios como Paya, Receptor, Nunchia, Yopal y El Morro han denunciado decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte y desapariciones forzadas y masivas de personas para despoblar áreas en las que actúan multinacionales petroleras. He sufrido muchísimo por el ejército, me han golpeado, me han maltratado. Un día llegaron a mi casa, no había nadie, me robaron las gallinas del mercado, me la llevaron, vine aquí a Nunchia, en el mismo año, aquí me acuerdo que se matan, me dañaron un brazo por aquí, una costilla me la partieron. En el 2003, me amarraron, me taparon la cara, me cogieron de rastra, me metieron al monte, me vieron como hasta las 2 de la tarde entre el monte, amarrado. Tenemos 6 hijos, y hay un muchacho en la casa y dientes que llegaron y les que han dicho que tenían que llevarlo. Mi hijo tiene 18 años, y él siempre pide que lo molesta. El ejército me cogió y me trató muy mal, o sea, que dijo que yo era un guerrillero y que me iban a colar el pedazo. El ejército me trató muy mal, o sea, me han dicho que yo fui guerrillero. El soldado me anda en lista, me tienen en una lista, me andan buscando a mí. Entonces yo quiero saber que para qué me tienen en una lista, no me pertenezco a nada. Que nos tenemos metidos en la guerrilla, y nosotros no debemos nada. Y entonces siempre salimos al cacerío, el ejército nos molesta. Me cogen y me dicen que yo trabajo con la guerrilla, pero uno no trabaja nada. Este hijo mío, y fue el ejército, me lo acusó con el ejército, dice que es un guerrillero el muchacho, y lo llaman guerrillero, donde lo topaba el ejército y lo mataban. Que sí, que yo era un guerrillero que me ponía a contratar a la gente de otra gente a la guerrilla. Y no era cierto, que era una buena mentira que inventaban esos datos. Hermana de Yolma Barbosa Pidiache, soy de la vereda Barbacoas, del municipio de Nuchía. Bueno, pues lo único que sé es que él salió de la casa, y ya cuando nos llegó la información, era que él había sido fallecido en combate, en la vereda de las tapias del municipio de Atocorosal. No me dejaban pasar, y que no, que se me caiga en la casa, y yo preocupaba por mi hijo, porque no llegaba. Como a las once y media me mandaron a bajar, ahí sí, a la platanerita, una platanera que hace. Bajé a la platanera, ya él no insistía, ya lo habían traído. Yo llegué y todo bravo, que para dónde iba, le dije, es que el mismo me mandan a llamar a ustedes mismos acá. Me dijeron, no, porque es que estamos en combate y no lo dejamos pasar. Bueno, yo dije, yo necesito es que me dejen pasar para ver mi hijo, porque es que hace rato no lo he visto. Le dije, él salió a las siete de la mañana y me ha llegado a la casa. Me dijeron, bueno, pase entonces, si lo tienen citado, que pase, pase. Yo pasé, llegué allá. No lo encontré. Estaba solamente el otro muchacho que se llama Constantino, ese sí estaba ahí. Y me dijeron al niño que le cuente la historia de qué pasó con el otro niño. Yo me quedé ahí, le dije, ¿qué pasó? El chino no me contestaba, me quedó viendo. Digo, lo heryeron. Y yo le dije, ¿dónde me lo tienen? Dijo, ya lo llevamos, ya está en Yopal. Incluso yo me puse a llorar y les dije, me tienen que pagar el transporte, porque yo no tengo absolutamente ni un peso y necesito mirar a mi hijo ahorita. Y ya nos quedamos, ¿para dónde nos íbamos a ir? Nos tocó por ahí, rogarle una abuelita pura, una abuelita. Ella nos dio pasada por ocho días. Y allá estoy debiendo una plata porque no la cancelé. Estoy debiendo doscientos mil pesos allá de la alimentación mío y un niño pequeñito que tengo que tiene cuatro añitos. Y ahora sufre con un dolor en esto, en la pierna guardiada. Entonces sufre con un dolor en esto. Siempre le hace un dolor y para correr harto, o sea, como él está estudiando para hacer física, le dan trastornos a la cabeza y cae. Le dan calambres en la pierna. Los autos de la campesina de Granaria. Duramos más o menos cerca de un mes secuestrados, torturados, muy maltratados, durmiendo en el monte, en el piso, en la montaña. Mi esposo se acababa de ir a las seis de la mañana a llevar a mi hijo Gustavo, que tenía once añitos, llevar al niño para la escuela. Entonces amarró el caballo y se fue a llevarlo para pasarlo a un caño. Y él iba por ahí abajo en un portón que ahí, cuando se dieron de cuenta, ya estaban rondeados del ejército, ejército y DAS. Entonces, al paso del tiempo, nos soltaron, casi un mes duramos amarrados, y nos dieron destierro. Las manos, pues el amarre, uno agarra la herramienta y la suelta, coge una carpeta, no dando cinco metros y se me cae. Nos torturaban, ariguando que a mí me indicaban de guerrillero, y mis esposas las indicaban de informante. Soy la esposa de una de las víctimas por falsos positivos, de Iberisidro Mendoza. Él fue víctima de la Brigada 16 el día, un lunes 24 de marzo, a las ocho de la mañana en la vereda Monterrano. Tengo de un Ete, y pues yo quiero denunciar el secuestro a mi papá. Él hace siete años es desaparecido. Fue desaparecida María Leonor Patiño, municipio de Tauramena, el 15 de enero del 2000. Ella era una campesina, responsable de grupos paramilitares. Fue desaparecido Luis Alberto Rojas, vereda Unete. Desaparecido el 8 de julio de 2002 en Aguazul. Fue líder de la Junta de Acción Comunal, vereda Unete. Responsable del grupo paramilitar, coplero. Fue desaparecido Sandra Patricia Chaparro, con su hija de cuatro meses. Fue desaparecido el 16 de octubre de 2002. Responsable de grupos paramilitares. Alberto Alarcón Fernando fue secuestrado el 14 de marzo de 2013 en la vereda Bicinaca, municipio de Tauramena, por los ACC Autodefensas Campesinas de Casanare. Él ya, gracias a Dios, está libre. Hago una denuncia públicamente a la Brigada 16 de Casanare. Muy bien, Monterrado, asesinado a mano de estos criminales, que lo único que hacen es matar personas trabajadoras, nobles y de bien como era mi padre. Al menos 18 de los 84 pueblos indígenas de Colombia están al borde de la extinción. Uno de los pueblos en peligro de desaparecer es el Cancuamo, que habita las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la frontera con Venezuela. En los últimos años, 262 indígenas cancuamos han sido asesinados y su territorio se ha visto ocupado por colonos sin tierra y por empresarios extranjeros que proyectan pantanos en la parte alta de la sierra y usan a los paramilitares para que abandonen sus reivindicaciones territoriales. Desde este sitio sagrado, este lugar sagrado, desde esta cancura sagrada, el mamón de aquí, el mamón de la Hacienda fue uno de las víctimas, ya hace seis años, de los palas. Hay que ver una familia huerta, derechos humanos, y no maten a los cancuamos, no maten a los cancuamos, y casi mataron 500 y todavía la misma cosa, amenazados. Entonces ahí viene la retaliación, ahí viene la desarticulación, ahí viene el desplazamiento, la estigmatización y el señalamiento. ¿Cuántos policías necesitamos que nos cuiden a nosotros? Dígame. ¿Cuánto personal armado necesita que le cuide a usted? ¿Por qué no llevamos ese mensaje al mundo? Que hablemos así, pensemos así, más allá de que salgamos solamente de lo que se llama intelecto, es el espíritu del pensamiento, y miremos desde el sentimiento de cada uno, y verá que hay convivencia entonces. ¿Y para qué tenemos entonces que tener gente armada en el monte, y soldados por ahí también, de los pobres, porque los ricos no hay soldados, y guerrillas también por ahí peleando, y otros para que... Y eso hace que cada vez nuestras comunidades se vuelvan más vulnerables frente a grandes intereses de empresas, inclusive transnacionales, según informaciones que tenemos. Por eso le estamos diciendo al mundo, ayúdenos con una propuesta de hacer que los páramos se protejan, que los ecosistemas se protejan, pero también que desmilitaricemos, desmilitaricemos estas zonas, y que les permitamos... He sufrido muchísimo por el ejército, me han golpeado, me han maltratado, un día llegaron a mi casa, no había nadie, me robaron las gallinas del mercado, eran chinchorras, me las llevaron, vine aquí a Nunchía, en el mismo año, en el departamento del Casanare, en el oriente del país, los habitantes de municipios como Paya, Receptor, Nunchía, Yopal y El Morro, han denunciado decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte, y desapariciones forzadas y masivas de personas para despoblar áreas en las que actúan multinacionales petroleras. ¡Los que acaban la región! ¡Ahí están, esos dos! ¡Los que acaban la región! ¡Los que acaban la región! ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? ¡Si bajo la esperanza! ¡Por qué y caracís! ¡Este país es mío! ¡Este país es tuyo y mío! ¡Y continente! Podemos vivir a las comunidades en tranquilidad, en paz. Esa es una apuesta de la humanidad, poder vivir en paz. ¡Tu favor creyente! ¡Tu favor creyente! Los campesinos denuncian que el páramo ha sido militarizado para sacarlos de las tierras y entregar las reservas de agua dulce de Bogotá a empresas privadas. ¡Ahí está el corazón! ¡No!